Hola y bienvenidos a tu canal Naty Salud, donde encontrarás toda la información para mejorar tu vida, con consejos, recomendaciones y remedios naturales, no olvides suscribirte para ser parte de nuestro canal. 1 kilo de remolachas, el zumo de un limón grande, medio kilo de zanahorias y beberlo en las mañanas. Será la cura del colesterol, cicliceridos, hígado graso, riñones, sangre y más. Para preparar este jugo que te llenará de energía necesitarás los siguientes ingredientes, 1 kilo de remolachas, el zumo de un limón grande, medio kilo de zanahorias, el jugo de 3 naranjas grandes, 2 manzanas grandes, agua al gusto. Modo de preparación, la preparación de esta bebida que recargará tus energías es muy sencilla, lo primero que debes hacer es lavar muy bien los ingredientes y picarlos en trozos que sean fáciles de triturar por el procesador, solo debes licuarlos hasta que consigas una mezcla homogénea, puedes utilizar la cantidad de agua que prefieras para facilitar el trabajo de la licuadora, esta bebida debes colocarla en envases de vidrio que estén herméticamente cerrados y luego los colocas en tu nevera para preservarla por más días. Para consumir esta bebida debes hacerlo antes de desayunar todas las mañanas y debes consumir tan solo medio vaso, al cabo de 10 días verás la diferencia, comenzarás a notar que tienes más energías y vitalidad. Esta bebida es ideal para mejorar tu estado luego de haber estado en cama por alguna enfermedad pues sube tus defensas significativamente, además si llevas unos días con mucha actividad y te sientes fatigado también te hará muy bien consumirlo. Así que no esperes más comienza a disfrutar de esta bebida energetizante. Es normal que en ocasiones nos sintamos cansados y extenuados, esto se hace cada vez más normal por las exigencias diarias comunes en la actualidad, las constantes actividades diarias pueden acabar con nuestra energía y hacernos sentir fatigados. Si estás buscando algo que te ayude a mantenerte con la energía necesaria para seguir con la jornada diaria es probable que ya hayas intentado con bebidas energéticas que pueden ocasionar daños secundarios, muchas de ellas están llenas de químicos que aunque te dan energía suelen dar taquicardia, crisis nerviosas y ataques de ansiedad, haciéndote sentir más agotado luego que pasa su efecto. Definitivamente la alternativa correcta como siempre es la natural, la naturaleza nos proporciona todo lo que necesita nuestro organismo para batallar con enfermedades y la vida diaria. Jugo natural para eliminar la anemia, regular el colesterol y limpiar las arterias. En esta oportunidad te mostraremos cómo hacer un jugo natural que te llenará de la energía diaria que necesitas para seguir adelante. Este jugo que te mostraremos cómo preparar es muy sencillo y sólo te tardarás en prepararlo dos minutos, posee ingredientes económicos y fáciles de conseguir por lo que su preparación no supondrá ningún problema, además que el poder de sus ingredientes no sólo es el aporte de más energía, sino también poseen numerosas vitaminas y minerales que aportarán muchos otros beneficios, entre los beneficios que poseen podemos encontrar se encuentran, debido a su alto contenido en vitamina C, fortalece el sistema inmunológico. Ayuda a prevenir el estreñimiento, gracias a su alto contenido de fibra. Mejora la circulación. Evita problemas cardiovasculares. Ayuda a mantener niveles saludables de colesterol en sangre. Mantiene limpia las arterias, gracias a su alto contenido en fibra. Gracias a su contenido en vitamina E, ayuda a mantener una piel saludable y lo sana, además de ayudar a prevenir problemas con la vista. No esperes más para mejorar tu estilo de vida. Si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte y ayudanos compartiéndolo con tus amigos, amigos.